Pero aunque el pueblo ha hablado claramente, mis compañeros de corporación parecen sordos, sordos. ¿Les da igual lo que el pueblo ha gritado? Nos ha destruido, aunque ahora diga bonitas palabras. Los perdedores de las elecciones se han lanzado a una carrera desenfrenada, de acuerdos con partidos radicales, extremistas, con el único objetivo de impedir el gobierno de la lista más votada por los vecinos, que esa es la democracia, la que yo tengo el honor de encabezar. Aquí no se ha respetado la voluntad del pueblo, no se ha respetado. Este acuerdo de perdedores, que puede ser legal, resulta, yo creo, mezquino y cortoclacista, y está abocado al fracaso más estrepitoso, y lo digo por experiencia. Y les digo, por fin lo han conseguido, ya tienen el premio gordo, ya tienen lo que querían. Gracias. 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 Gracias.